Y... ¿Qué? Pasa chablaría, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Canela con la Liverpool Y vamos a continuar, estamos hoy, estamos hoy, estamos hoy en febrero Hemos acabado ya el mercado, ha llegado un papel y espero que el papel sea ese impulso que necesitamos para ganar esta Premier League, sobre todo También vamos a comenzar con la fase final de la Champions, tendremos la final de... ¿La final de qué? De la Carabao Cup, si no me equivoco, en la FA Cup también seguimos vivos Hoy vamos a tener un episodio interesante, de hecho jugaremos la final de FA Cup, de Carabao Cup, perdón Joder tío, voy a dejar de liarla, voy a intentar dejar de liarme Y poco más, tenemos una eliminatoria de octavos contra la Lazio en la Champions Tenemos partidos de Premier importantes y tenemos ahora una oferta por Salah muy interesante, la verdad La de Joe Gómez no, la de Joe Gómez no, pero la de Salah sí Imaginaos, 160 millones por Salah, sería la hostia, la verdad, veremos si paga creo que la Arsenalera Oferta de cesión por Ferguson del Benfica, recuperado Kevin Droglin, eso me gusta Y este jugador que vamos a hacer que sea una cesión corta y se irá, intentaremos que se vaya Eh, no No, 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 he puesto cesión corta, no, 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 si estamos ya en febrero, no Tendría que haber aceptado sin más Bueno, ahora lo cambiaré Sí, ahora lo cambiaré, ya está Tonali al PSG Eh, no No, Tonali de hecho, si yo no me estoy equivocando, es ahora mismo suplente Efectivamente, Tonali ahora mismo es suplente, no es reserva, no debería estar cedible Y no, no va a salir a PSG ni a ningún equipo Tenemos entrenamiento que... Ferguson, Richardson, Robinson, Kelly, me parece correcto Robinson, 63 Robinson, que la verdad, no sé si está en el primer equipo Sí, está en el primer equipo, no tiene muy buen potencial Pero sabéis que están los potenciales dinámicos y el potencial de estos jugadores puede subir Muchos me estáis diciendo en los últimos episodios que... Tenemos un equipo muy parecido al del Madrid A ver Mmm, sí Pero... es lo que ya he comentado Si queremos tener el mejor equipo, pues tendré que tener a los mejores jugadores Y si el jugador con más potencial es Mbappé Pues tendré que tener a Mbappé Si es el centrocampista con más valoración es Kevin De Bruyne Tendré que tener a Kevin De Bruyne Si el medio centro defensivo con más valoración es Kanté Tendré que tener a Kanté Es que es así, si el mejor lateral derecho es Kimmich Si el mejor lateral izquierdo es Robertson Es que al final esto es así ¿Tenemos jugadores diferentes al Madrid? Pues tenemos a Alisson en la porteguilla Tenemos a Laport Tenemos a Eriksen Porque ahora en Madrid creo que tenemos a otro jugador ahí Creo que sí, creo que teníamos Casemiro Kanté Y... Y arriba tenemos a Cristiano ¿Son pocos cambios? ¿Pocas diferencias respecto al otro? Pues sí, realmente son pocos cambios Pero es que es lo que hay Es que es lo que hay Es que si los mejores jugadores son estos, son estos Ahora bien, dentro de dos, tres temporadas Empezarán a salir jugadores del filial Empezarán a aparecer jugadores y yen Pero el potencial dinámico habrá algunos jugadores que sean mejores Y ahí la cosa podrá ir cambiando Pero ahora mismo la situación es esta Es que no hay más Si los mejores son estos, son estos Y si tienen que ser los mismos aquí en el Madrid Pues serán los mismos aquí en el Madrid Lo siento mucho Lo siento mucho por lo que hay Es que no sé Si queremos tener el mejor equipo Es la única posibilidad que hay Es que no, no, no hay otro No hay otra cosa que podamos hacer Bien, Salah, 130 No era el Arsenal ese, United, creo Me da igual el equipo que sea, lo importante es que paguen Lo importante es que paguen Y parece que United va a pagar 130 O más Espero que sean 150 por lo menos No voy a pedir 160 Pero sí 150 Y a unos malas podríamos cerrar en 140 150 150 Pues 150 millones para Mohamed Salah Jugador que ya, pues, se había quedado sin sitio con la llegada de Mbappé Y jugador que va a salir por una cantidad muy alta Muy alta, 160 Tened en cuenta que 150, perdón Tened en cuenta que Mbappé me ha costado 140 Así que, ojito, ojito a eso Pero, pues, vamos, venga, sí Vete a la Límpica de León, esta sí es de un año La otra no Pensaba que me iba a dejar negociar otra vez Pero no, no me ha dejado West Bromwich Albion Lo primero que aquí vamos a poner a De Bruin Eso, lo primero De Bruin que lo tenemos aquí Y Keita al banquillo Sí Keita al banquillo Vamos a quitar a Tonali Eso por ahí Y por otro lado El equipo suplente Pues habrá que modificarlo también Habrá que quitar a Mario Mandukic Y habrá que poner a Al señor Keita Y con él en la banda derecha Salah en punta Veremos cómo funciona eso Y Keita como delantero centro Y aquí voy a quitar a Keita Vale, pues estamos listos Para tener el primer partido del día de hoy Que es Vienen dos partidos de liga en casa West Bromwich Albion y Fulham Si no me equivoco Después tenemos a la Lazio en Champions Si después de eso Llegará la final de Carabao Cup Contra Manchester City Vamos allá Primer partido Liverpool-West Bromwich Albion Por favor deja de lesionar a los mejores jugadores Y ganamos 4-0 Ahí está Doblete de Kylian Mbappé Empieza con doblete Mbappé Muy bien Un buen debut Marca también Christian Eriksen Y lo hace Leo Messi Pues 4-0 Y al carrer El City a 3 puntos El City se ha dejado puntos ¿A cuánto estaba? La verdad es que no lo recuerdo No tengo ni idea No creo que se haya dejado puntos No No se ha dejado puntos El City está a 3 Vale Pues esa es la ventaja Que tenemos que recortar En En los 12 partidos De Liga que quedan Estamos empatados A goles a favor 75 Una locura Y en goles en contra Llevo yo 2 menos Ojito Ojito A la temporada que estamos haciendo nosotros Y la temporada que está haciendo el City Temporada y Liga Que se van a ir a más de 100 puntos Seguro Richardson Suba 62 Y nosotros Que tenemos que seguir sumando puntos Tenemos que intentar Acercarnos al Manchester City En la medida de lo posible Si el City no pierde Yo no puedo recortar puntos Esto funciona así Salad ha vendido 150 Perfecto Es una muy buena venta Richardson Cedido Pues bien Bien también Un jugador que tenía que salir Estos informes Ahora mismo no me interesan mucho Y Salad 137 millones Que nos harán ya la próxima temporada Partido contra Fulham Eh Suplentes Suplentes porque después viene la Champions Y Tenemos que Tenemos que ir con todas las Champions Esto es así tío Las Champions es La máxima Competición Y esto es una mierda tío Y este juego es una mierda tío Y este juego es una mierda tío Y este juego es una mierda ¿Cómo podemos empatar en casa contra el Fulham? Tío Qué asco de verdad Qué asco tío Es que no se puede ir con los suplentes este año tío No se puede usar a los suplentes este año tío Qué mierda de juego de verdad Mira que tenemos un equipo tío Mira que tenemos un equipo suplente tío Mira que tenemos un equipo suplente Que es la hostia Con Salad de 90 de media Con James 85 Keita 86 Alexander Arnold también 86 Matipo 85 Y con este equipo tío Es imposible que no hayamos ganado al Fulham en casa tío Es que de verdad Qué asco de juego Otra vez el City El City que se aleja Y la Premier que es imposible tío La Premier que es imposible Porque al juego no le da la gana Porque al juego no le da la gana Porque empatamos en casa 0-0 contra el Fulham Es que vaya a ser tío Un Fulham que pierde 0-4 con el Gansana Y un Fulham que estará Último de estar el Fulham No está último Pero está en descenso O estaba en descenso Antes de este partido Es que me parece lamentable tío Es que me parece lamentable Lamentable Es que me parece lamentable tío Qué asco de juego tío Qué asco de juego tío A ver ver el quejándose Sí, sí Lo que me faltaba ¿Sabes? Que te pongas a quejarte tío Pues nada Pues el City se pone a 5 No he visto cómo ha quedado el City Pero ha ganado seguro Ha ganado seguro Porque siempre gana Es que No podemos ganar la Premier Ya hemos hecho Ya hemos tenido dos partidos Directos contra el City No podemos ganar la Premier No podemos ganar la Premier Porque el City se va a 5 puntos Y nosotros con los suplentes Vamos a tener que jugar más partidos Y si los suplentes no ganan Al Fulham en casa Pues ya me diréis Cuando van a ganar Así que no No podemos ganar esta Premier No, no podemos ganar esta Premier A ver ¿Crees que el Liverpool Tiene todas las ganas? Tenemos que jugar mejor Sí, tenemos que jugar mejor Porque Cuando el Fulham en casa No se puede No se puede matar Tío ¿Cuál crees que será el desenlace? Respetamos a nuestro rival Sí Supongo El ritmo Que lo podemos mantener Podemos hacerlo aún mejor Sí, podemos hacerlo bastante mejor Podemos ganar a Fulham en casa Y evitar que el City Se ponga 5 puntos Pateo contra el Alaccio Ya vengo calentito Ya vengo calentito Como perdamos ahora Como perdamos ahora Ahí sí que me voy a calentar ya Pero al máximo Joder El pateo 1 Y Cristiano lesionado Messi ha marcado gol A ver Podría haber acabado peor esto O podría haber acabado bastante mejor Hablamos del Alaccio 6 semanas Cristiano Joder, tío Pues no, no, no No podría haber acabado peor Peor no podría haber acabado Porque el Alaccio no me iba a ganar Eso estaba claro Pues nada Empate a 1 Y Cristiano 6 semanas fuera Joder Y encima Y encima se me lesiona El único que puede jugar Del extremo izquierdo Porque Sala es extremo derecho Mbappé también Bueno, Mbappé es delantero Extremo derecho Va a jugar Mbappé a la izquierda A ver Mbappé a la izquierda Pero Esto es un parche aquí Que no No es lo mejor que podemos hacer Ni mucho menos Me están tocando los huevos Me están tocando los huevos Bastante Me están tocando los huevos Bastante Pues nada Sala Sala afuera Van Jukic otra vez Que vuelva a ser delantero suplente Y poco más Tenemos Partido Contra el Manchester City Final de la Carabao Cup Y partido que vamos a ganar Porque voy a jugarlo Es una final Que vamos a jugar y ganar Bueno, espérate Espérate Tenemos aquí la final Y nos ha tocado el City En la FA Cup En octavos No quedan equipos, eh No quedan equipos El City y fuera Joder Como estamos hoy, ¿no? Mirad la cantidad de equipos De divisiones inferiores Que quedan todavía El Millwall El Brentford El Reading El Nottingham Forest El Bristol City El Borough El Cardiff Todos esos equipos Son de divisiones inferiores Y nos toca El Manchester City Y fuera Tócate los huevos Tócate los huevos Pues nada Pinta mal Pinta feo Muy feo Pero Intentaremos pasar esa ronda Claro, la cosa es Me empiezan ese partido ahí Pues ahora voy a jugar Con los suplentes Voy a jugar la final Con los suplentes Ya que ha jugado yo Y los titulares Pues tendrán esa eliminatoria Simulada Qué suerte Estamos teniendo A ver Qué suerte Estamos teniendo ¿Cómo os habéis preparado? Diría Necesitamos mejorar Porque es una realidad Necesitamos mejorar Pero no voy a decirlo Venimos de dos empates consecutivos Yo no sé si esto es la primera vez Que lo tenemos en la serie Lo digo en serio No sé si es la primera vez Que lo tenemos en la serie O haremos como lo hacemos habitualmente El ritmo No, podemos hacer lo mejor Que dices el ritmo Que venimos a empatar dos partidos seguidos Que vengo de quedarme a cinco De City en liga Y de eso aprovechar La oportunidad De dejar una eliminatoria Encarrilada en Champions Bueno, partido contra la City Final de la FA Cup De la Carabao Cup Yo ya no sé ni a lo que estoy jugando Tío, ni nada Vaya episodio Hoy me lesionas a Cristiano También seis semanas Y... Vaya telo Jugamos en Wembley Con los suplentes Y... Y poco más, tío Vamos a por ello Aquí estamos en Wembley Para esta final de la Carabao Cup Tenemos ahí a Steven Gerrard Nos enfrentamos al City El nuevo clásico inglés Eso sí El nuevo partido más importante En Inglaterra ¿No? El Liverpool-Manchester City Un City que sale con todo He estado mirando a los jugadores En el calentamiento y tal Está Silva Cancelo Stones Creo que será Marquinhos El City está con todo Vale, el City sale con todo Y esto nos puede beneficiar Para la eliminatoria de FA Cup Que tenemos En apenas dos, tres días Aquí... Bueno, aquí vamos a este... A esta final Y a conseguir esta Carabao Cup Que diría que es la primera Que podríamos conseguir en la serie Un gol de Bernardo Silva Que... No sé Increíble Increíble No, no, no Espectacular Bernardo Silva No sé Tendrá 98 de media Ese Bernardo Silva Con los potenciales dinámicos Qué buena jugada Manjukic Salva Ederson Sigue la jugada Sigue la jugada Que tal Vaya más acento ¡Ojo! No me lo puedo creer Manjukic La que ha fallado Tiene Manjukic ahora Manjukic por favor Mete una de verdad No me lo creo tío Falta de James al palo Joder No entra Vamos Vamos tío A la segunda Sí James La clava de falta directa Empate a uno En un partido Que está siendo Espectacular Se ha acabado la primera parte Empate a uno Al descanso En un partido Que está siendo Está siendo bueno Está siendo un gran partido La verdad Y está jugando bien Está jugando realmente bien El City Bueno La jugada individual De Bernardo Silva No sé Qué queréis contigo Eso ha sido un molazo Y nosotras Pues hemos tenido ocasiones La verdad Ederson ha salvado Manjukic ha fallado Hemos tenido un par de faltas directas Una al palo Y la otra ha entrado Vamos a ver Cómo va esta segunda parte ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Chilwell Que recupera Tonali Que toca para Manjukic Y Manjukic Que ahora sí Por fin Marca gol ¡Vámonos! Madre mía Ederson Tío Qué pesado No me lo creo Tío Qué mala suerte De verdad Me tira a cortar el tiro Y me lo llevo En serio Tío ¡Y le voy a sacar roja! Ferguson Que acaba de salir al campo Tío Es que no me lo creo Es que no me lo creo Vamos a verlo A ver Le doy Sí Es roja Yo creo que no es roja Bueno Bueno Pero que tira aquí Pero que tira aquí Con la prisa Gabriel Jesús Y marca gol Madre mía Tío Dos a dos Empata el City Y me quedo con uno menos Perfecto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Manjukic Pero cómo tiras así De verdad Te habías quedado Completamente solo Ah Que toca dos defensas Vale Eso Eso Explica bastantes cosas Chilwell de cabeza He querido He querido pasarla No he tirado No he tirado Porque desde ahí No me va a marcar Y me no fue el Chilwell Bueno Espérate ¿Sigue? No No sigue No sigue Nos vamos a la prórroga Mal Mal realmente Porque el City No Ha empezado bien el partido Después ha tenido Una buena fase En la segunda parte Pero Ha tirado cuatro veces Ha tirado cuatro veces Una de penalti Y ha marcado gol Ah Que esto va a penalti Seriamente Ah Pues está muy bien Hombre Me ahorro Me ahorro La prórroga Con un jugador menos Pero Esto es un penalti Voy a perderlo Te he declarado una cosa El juego sabe Cómo estoy tirando Entonces Si el juego quiere que yo gane Voy a ganar Ahora me la he cambiado La vieja Si el juego quiere que gane Voy a ganar Y si no quiere que gane No voy a ganar Esto es tan simple Como eso ¿Vale? Ahí va a Manjukic Vale Uff Vale, 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 vale Está mirando a la derecha Creo Sané Está mirando a la derecha Creo No sé si lo ha tirado fuera O lo ha parado Lo que está claro Es que no ha entrado Vale, no ha entrado Vale, estamos ganando 2-3 2-1 Vale 3-1 Vale, 3-1 3-1 Bien, bien, bien Estamos muy bien Estamos muy bien Bernardo Silva está apuntando a la derecha Y falla tirando a la izquierda Vale Vale, 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 vale Si marco con la de Sandra Arnold Ganamos En pegantis Y se acabó No sé si cambiarla Creo que voy a tirar al mismo lado Que estoy tirando todos 3-1 4-1 4-1 ¡Alexandra Arnold! Vale, 8 1-1 1-1 1-1 Tienes Tienes la parada La parada definitiva Para ganar esto Vale, 1-1 1-1 1-1 ¡Lo fallo Sterling! 4-1 3-1 Da igual lo que sea Ganamos La verdad Han tirado Uno fuera Uno al palo Y el otro No sé si lo he llegado a parar yo O ha salido fuera Pero si iba a puerta Lo habría parado Ganamos Ganamos 1-1 No es 0 Por mucho que estéis ahí No es 0 Que ha parado Es que no sé si ha llegado a parar uno Los otros han salido fuera Bueno pues Con esto Acaba La acción a Bago Camp No sabía que iba a penalti Seriamente La verdad No tenía ni idea Partido duro Donde los haya El City ha abarcado Un gol de penalti Y una jugada individual De Bernardo Silva Que Madre mía el destrozo Que me ha hecho ¿Sabes? Me ha hecho un destrozo Impresionante De Bernardo Silva En esa jugada Pero Más allá de eso El City Bueno pues ha tenido Algo de peligro En esos Primeros 15-20 minutos De partido Pero poco más Poco más Después hemos tenido ocasiones Nosotros Ha salvado Ederson Y ha salvado el palo Una falta de James Y Lo importante es que hemos ganado ¿Vale? Hemos ganado Y ya está Y ya está ¿Vale? Ya está Vale pues Bien Me había jodido muchísimo Perder en penaltis Pero No lo hemos hecho Y ahora tenemos entrevista por partido Venga pregúntame Pregúntame el City Así que no hemos conseguido Ganar el partido Pero He ganado el City Que es lo importante Todo el mundo que está aquí Como en su casa Debido a estar de los nervios ¿Cómo sentís ahora Que habéis conseguido el trofeo? Está tanto aquí Como en su casa No sé cómo lo he leído Al final ha sido muy tensa ¿Cómo te sientes? Sabía que teníamos posibilidades Venga ¿Qué es que el resultado del partido Habría sido diferente Si Kante hubiera salido Al terreno del juego? Eso El error ha sido mío No ha sido un error Eso está por ver Vamos a dejarlo ahí Cuando Jesús marcó Pensaba que el partido Acabaría decidiendo Ser los penaltis Hombre pues ha marcado En el 80 Ya me dirás Pues claro Estoy contento Con el resultado Voy a decir eso Pero vamos Es evidente que Si marcan en el 80 Pues tenía toda la minta De ir a penaltis Vale Hemos ganado Ya está Ya está Oye ¿Tenemos un título más? Creo que es la primera vez Que ganamos la Gravokap En esta serie Así que bien Ferguson Bueno Ferguson Pues ha salido unos minutos He querido refrescar un poco el equipo He metido a Alexanderano en el medio Con Joe Gomez de lateral Y Ferguson de central Y claro Ferguson en la primera que ha tenido Se ha ido a la calle Ha sido increíble Muy bien Keita Sí Todos contentos contigo Premio del torneo Sancionado Ferguson Ferguson ¿Qué se pierde Ferguson? ¿Un partido de la liga? ¿El partido de fake up? ¿Se pierde? La verdad es que no lo sé ¿Para qué está sancionado? Tiene sanción de un partido Pero esa sanción es para Caravokap ¿Se aplica a otras competiciones? Entiendo que sí Messi ha bajado 91 Antes de ir a este partido Echemos un ojo Alguna bajada Subida más Creo que está todo igual Quitando Messi Que ha bajado Aquí con él ha subido a 84 Y a Alexanderano le está en 87 Ojito Que va a alcanzar a Kimmich Tonali ha subido a 82 Y poquito más Poquito más Poquito más Bueno pues Ferguson Mira Ferguson está sancionado Por este partido Así que Se aplica supongo Para competiciones locales Pues partido de fake up Eliminatoria contra Manchester City La podríamos ver hoy Lo vamos a ver hoy Sí Sí Sí, sí, sí Hemos tenido En poco tiempo Tres duelos contra el City El de Premier La final de Que acabamos de jugar Y esta eliminatoria Que tenemos ahora Es que Es como digo Es el nuevo clásico inglés No sé ni lo que he contestado Pero vamos Que me da igual Pasará de ronda Vuestro rival No defraudaremos A la afición No sé si va a pasar Juega en casa Lo bueno Es que al haber salido Con todo antes Debería llegar más cansado ahora Y deberíamos estar nosotros En mejores condiciones Nosotros hemos reservado El once titular Para que juegue ahora Ganará el City Ganaremos nosotros No lo sé No lo sé Pero deberíamos Por lógica Por el cansancio Que tiene acumulado el City Deberíamos tener nosotros Más opciones Manchester City Liverpool Nuevo clásico inglés Que tenemos aquí En el Etihad Y ganamos 1-2 Claro que sí Con Salah Marcando la prórroga Otro partido Empatado Otro partido Al límite De verdad Estamos a un nivel Los dos equipos Espectacular Y aquí lo veis Que el City Nos ha llevado a la prórroga Nos ha llevado a la prórroga Donde ha marcado Salah En minuto 100 Messi Lo había hecho en el 7-1-2 Ganamos al Manchester City En la FA Cup Y nos metemos en cuantos Y con esto Y con esto Y a 5 puntos El City El Liverpool Pierde Foye No hagamos Cans a la prensa ¿Cómo que pierde Foye? Si acabamos de ganar La final al City Y acabamos de eliminar Al City y al FA Cup ¿Pero qué me estás contando Que pierde Foye? ¿Perdón Foye? En la liga a lo mejor Pero en las copas El City está fuera Les hemos ganado la final Y los acabamos de eliminar En la FA Cup Parece que en los torneos Del KO Somos más fuerte Nosotros Pero se intentará Por supuesto Nada más que comentar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós